Monseñor Romero Ni deusto ni nada, campesino Y le pregunté ¿Quién fue Monseñor Romero? Dijo tres cosas Monseñor Romero dijo la verdad Nos defendió a nosotros Nos defendió de pobres SD es un salvador Nos defendió No solo nos ayudó Por supuesto Y nos defendió Y cuando uno defiende a otro ¿Qué pasa? No se defiende Se defiende a uno Que tiene adversarios Y problemas Y problemas personales Con alguien ¿Verdad? Cuando tiene enemigos La palabra defender Supone defender Que ha habido ofensa de otros ¿Verdad? Defender a otro Es enfrentarse con el que le ofende Romero no se enfrentó Ni con pistola Ni con nadie Por supuesto Pues enfrentarse con el Y por eso lo mataron Sobre todo Pero entonces Todo esto Cuando le mataron a Romero Mucha gente habló Y Inácea Yacuría Que era rector de la UCA Donde estaba yo Pues presidió La misa de funeral Que tuvimos a los tres días Y Yacuría habló De Monseñor Romero Y dijo Con Monseñor Romero Dios Pasó por El Salvador Bueno Dos frases De Una del día antes que lo mataron Dirigiéndose A los miembros Por la Del ejército De los ¿Cómo se llama esto? Cuerpos de seguridad Todos esos Hermanos Así empieza Hermanos Son de nuestro mismo pueblo Bueno Es larguísimo Y ustedes Matan A estos Que son hermanos ¿Verdad? Sí Yo quisiera Hacer un llamamiento De manera especial A los hombres Del ejército Y en concreto A las bases De la Guardia Nacional De la policía De los cuarteles Hermanos Son de nuestro mismo pueblo Matan A sus mismos Hermanos Y dice Y no tienen que obedecer No obedezcan A una orden Que dé un hombre Para matar A otros El campesino Y por eso lo mataron ¿Verdad? Si la canonización Convoca A muchos seres Seres humanos Yo me alegro mucho Pero si eso Empapa un poco A los seres humanos A más seres humanos Que son creyentes Que no son creyentes En ese dios Si les empapa Un poco De que hay Antidios Es por lo menos Eso ¿Verdad? Si usted no cree en dios Por lo menos No crea Pero A veces se le ocurre Decir si hay Hay una realidad Que es Antidios Antivida ¿Verdad? Bueno pues eso ayuda Entonces yo que hago Están preguntando Pues procurar Empujar eso Nada más ¿Verdad?